Ok gente, hoy tengo que crear la mejor laptop, el Laptop Tycoon La meta es que tenga la mejor tecnología posible, con RTX y esas cosas ¿Podrá mi compañía volverse la mejor? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a crear la mejor empresa de computadoras del universo! ¡Vamos a hacer a Apple! Tengo 75 millones para hacer mi primera laptop Voy a contratar gente especializada, ¿ok? Solo hay dos personas en el mercado que quieren trabajar conmigo Nadie quiere trabajar con a Apple ¡La señora se volvió hombre! ¿Cómo se llamará la primera laptop de Apple Technologies? Apple Palta Edition Meta de hoy día, hacer la pantalla más alta posible Que llegue hasta arriba No sé si se puede, pero quiero hacer eso ¿Color verde? ¿Palta? Perfecto ¿Quién se va a comprar una laptop verde? ¡Ahí está mi lobo! Finalmente, Apple Va a tener HD, no Full HD, pero va a tener HD, ¿ok? Finalmente, Infel Tiene los procesadores más piratas del universo Amg Msi Gigabyte Rel ¿Cuál es bueno? Ninguno Aunque soy Team AMG Voy a elegir Infel porque suena gracioso Y va a tener 2 GB de RAM Así de poderoso Va a ser súper lento ¡Oh! Tarjeta gráfica ¿Aló? Envidio Hppu Pumi XNX Arox Ok, vamos con Hppu Sistema operativo Vamos con Windows Les voy a ser sincero No le va a correr ni el bus camina Es para el mercado latino, ¿ok? No se quejen, por favor Ok, la marca de los altavoces van a ser unos Tamui Ok, ¿a cuánto lo vamos a vender? Si lo pongo a 925 voy a tener una ganancia de 20% Así la gente no se queja por el precio Se está creando, se está creando Se está materializando Tiene 121 errores Perfecto Voy a investigar el alto Les dije que quería la laptop más larga del universo Y eso vamos a tener Voy a mejorar la RAM El SSD Que es la memoria ¿Cuántas copias del Arapul Palta Edition vamos a crear? ¿Lo gasto todo? No, no, no Voy a vender 20.000 copias Con una presentación A ver Arapul presenta Arapul Palta Edition Mira esa pantalla que no alcanza Full HD Ese procesador Infel La peor tarjeta gráfica del mercado Dinero ¿Qué significa eso? Ah, el precio ¡Vamos! Let's go 5 De 10 Se vende como pan caliente gente Se vende, se vende 20.000 ¡Eeeh! Que felicidad más grande Voy a mejorar la tarjeta gráfica ¿Cómo se va a llamar la segunda generación de laptops de Arapul? Ahora, miren esto Cada día más largo Tiene que ser color rojo Por el Among Us Perfecto Y ahora por fin le vamos a poder subir la RAM A 4 Ahora estamos bien Y con una memoria SSD Básicamente es muy rápido Ahora la tarjeta gráfica De 1 giga a 2 Un gran cambio Esta tarjeta gráfica es súper potente What the fuck La Giga Byte Le voy a ser sincero No creo que el computador caiga en esta caja Es muy largo O sea, miren Yo creo que ya puede costar 1.200 Ahora tiene mejores cosas Voy a juntar hartos puntos de investigación Y hacer mercadotecnia ¿Dónde hago publicidad gente? ¿En las redes sociales? Imaginen ver un producto Arapul En TikTok La gente quedaría loca Yo quiero un Arapul No O mientras ven el fútbol Gasté casi un millón de dólares En anuncios Así que esperemos que nos vaya bien Tengo que contratar más gente también Ahora sí Tengo un buen equipo Hay una pelota ahí La tengo que presionar Uh No sabía que tenía que presionar pelotas Pero bueno Ok, la otra vez vendimos 20.000 copias ¿Nos costó? Sí Pero tengo la confianza de que voy a vender 35.000 Créanme Le va a ir bien Le va a ir bien Una tarjeta gráfica mejorada La misma batería Que se va a gastar en 2 minutos Sí, aplaudan Aplaudan Uh Mejor que la anterior Let's go Véndete Por favor Tengo que vender Perdí fans No Pero las vendí todas Gente, me sobraron mil ¿Quién quiere una? Porque las tengo guardadas en la bodega Voy a mejorar la resolución La tecnología de la pantalla Y obviamente el alto Tiene que ser más alto Ah, y el número de núcleos Ahora sí mejoré un montón mi tecnología ¿Ya cómo se va a llamar esta? Ñ Edition Deluxe XD Ja, ja, ja Cómpenlo Obviamente Le aumentamos el alto Ok Voy a ponerle un escáner de huellas digital ¿Dónde va a estar? Aquí arriba Compré una mejor pantalla Ahora es AMOLED Uy Se ve igual Solo que más brilloso Ja, ja Full HD Let's go El próximo computador va a ser gamer Créanme 216 errores Estamos bien Estamos joyas Huele a bancarrota No Voy a vender 20 mil Ok Ojo Le fue bien Voy a mejorar la oficina Ok Perfecto Ahora tengo más puntos de investigación Le voy a poner Aramac La característica especial de un Arapple Es que sus pantallas son excesivamente altas El sistema operativo va a ser una Mac OS No Le fue peor que la anterior Demasiado ruidoso Quisiera que la pantalla sea mayor Men ¿De qué estás hablando? Ni fu ni fa No sé si voy a recuperar el dinero perdido Pero Vamos bien Creo Aramac Versión Deluxe Si esto no vende No sé qué va a vender Ahora tiene dos versiones Blanco y negro No están cargando las imágenes Ja, ja, ja Este juego está más pukeado que lo Aramacs Ja, ja Denme todas sus pelotitas Ja, ja, ja Ok gente Puedo crear mi propio procesador Pero primero que terminen de hacer el Aramac Versión Deluxe Voy a vender 32.000 copias A ver si genero algo Es que no estoy generando nada Ojo What 8 Let's go No creyeron en mí Ni fu ni fa Cállate Hoy se come Nombre del procesador A ver Ni fu ni fa 1 Número de núcleos 4 Memoria caché No tengo idea que es eso Pero dale Temperatura Espero que se queme Ni fu ni fa 1 Ja, ja, ja Ahora sí Estamos creando el mejor procesador de la historia de la humanidad Y el Aramac versión Deluxe va a vender 30.000 copias esta semana 39 Y el procesador está listo Ah, y también puedo crear mi propio sistema operativo Nombre del sistema operativo Web Operation System O en corto Web Off Perfecto El desarrollo de Harapul Huevos 1.0 ha finalizado Oye, el Harapul Huevos me dio 2.000 dólares, aló ¿Quién compró ese sistema operativo y por qué? Puntuación 9.000, 9.000, 4.000 huevos 1 Ahí lo puedo actualizar Ojo Voy bastante bien Increíblemente Uy, Harapul Huevos dio 2.000.000 de dólares ¿What? ¿Quién compró ese sistema operativo y por qué? El sistema operativo está vendiendo re bien Así que lo voy a mejorar harto para ganar un montón de dinero Vamos con todo Harapul Huevos generó 6.000.000 de dólares ¿Qué? Voy a mejorar la oficina Uy, opa ¿Cómo hemos llegado tan lejos? Ahora que somos una empresa de renombre Tenemos nuestro propio procesador Nuestro propio sistema operativo Tenemos que hacer nuestra laptop estrella El Ara Ara Edition Tiene que ser gordo Tiene que tener buenos colores Rojo Y... Negro Esta versión va a ser gamer Así que por primera vez En la historia de Harapul El teclado tendrá luces Gracias, gracias Aplaudan, aplaudan, aplaudan Las luces vendrán en un solo color ¿Por qué no nos alcanza para otro? 120 Hz Porque esta es una versión gamer Y aquí está Mi super procesador Y obviamente Con el Harapul Huevos Tengo la confianza De que este va a ser En la laptop definitiva Para los gamers Créanme Es tan gamer Que va a costar 1.343 dólares Lo máximo posible Ahora se está creando Let's go Miren todas esas pelotitas No paran Tienen que poner su corazón En Harapul, gente Tiene productos de calidad Estoy seguro que voy a vender 50.000 copias Harapul presenta Sistema operativo Harapul Huevos Por favor, aplaudan, aplaudan Sigan aplaudiendo Por favor, por favor Cada día más fachero Miren cuánto vende Nueva meta Superar alguno de estos sistemas operativos ¿Voy a vender 60.000? Voy a mejorar la oficina Oh, fancy Ahora estoy en el top 10 Del sistema operativo Finos señores Finos señores Voy a hacer más marketing Ah, puedo hacer marketing Por más de 10 días Ok, 30 días entonces Esto me va a dejar En mancarrota Voy a hacer otra laptop gamer A ver si vende Como la otra Voy a tratar de vender 100.000 copias Y ahora vienen Las calificaciones Oh no Al menos vende la mitad Por favor Recupere algo Recupere algo Recupere, recuperere Y estoy ganando Estoy ganando Hombre de negocios Casi quedo en mancarrota Pero recuperé Y gané 10 millones Ahora nunca cae Nunca caerá Uh, mira esas pelotitas Tengo un plan Voy a hacer publicidad Para tener un montón de fans Y esos fans Me van a comprar las computadoras Va a funcionar Va a funcionar Increíble que esté funcionando Estoy ganando 14.000 fans 15.000 What? Se llega a 100.000 suscriptores Se llega, se llega, se llega ¿Se llega? Gente, me van a dar la placa De 100.000 suscriptores Muchas gracias a todos Ahora sí El computador definitivo Será la mejor Araple RTX Ahora tenemos Super AMOLED No sé qué significa eso Pero tenemos Super AMOLED Full HD obviamente 120 hard Le instalo huevos Tenemos el logo Que garantiza la calidad En Araple Voy a tratar de vender 137.000 laptops Quiero mostrarles Mi más grande creación Araple RTX Edition Con una pantalla mejorada Con un procesador De última generación La batería misma De siempre Un sistema operativo Huevos 11.0 Última generación Dinero Come on Let's go A esto le llamamos Éxito Ha sido el mejor lanzamiento De un producto De Araple En años Después de años De trabajo duro Esta empresa es rentable La pregunta es ¿Se comprarían una laptop Araple? Yo sí Bueno gente Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Los estoy viendo Aquí hay algunos videos Que quizás les gusten Yo me voy yendo Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!